¡Gol! Y pues, con las ganas de ganar eso, son todo afro. En realidad entrenamiento no hay. En este momento porque no tenemos el espacio, pero vamos a sacar el espacio con estos chicos para apoyarlos y darle la orientación correcta. La expectativa es pasar, ganar los dos partidos que nos faltan y ponerle todo el empeño y pasar a segunda ronda.